Chicos, aquí Cacagoto77 para hacer una entrevista. Buenos días, por favor me puede indicar el motivo en el que usted está aquí. Bueno, el motivo que tenemos aquí es exponer que en el Instituto Politécnico Nacional estamos ante el problema de que a partir del paro de 2014, un grupo de sujetos que se dice en la representación del Politécnico llamada Asamblea General Politécnica, y que apoyadas por otros grupos pretenden hacer un Congreso Nacional Politécnico. Este Congreso está amañado y su objetivo es bien claro. Todas las fuerzas que están detrás de la Asamblea General Politécnica y otras más ven el Congreso Nacional Politécnico como un objetivo que es la autonomía. Pero quiero decir al público que me está escuchando que la autonomía, y decírselo también a Grawa, a quienes sean niños de la UNAM, de la UAM, etc., que nunca han leído la fracción 7 del artículo tercero constitucional, que es un artículo fundamentalmente laboral, porque la gente cuando dice autonomía piensa en cosas etéreas, bonitas. ¿Se imagina? Despierta en él el niño ácrata, el niño anarquista que no quiere ser independiente de todo. No. La fracción 7 del artículo tercero constitucional establece que los trabajadores pasamos al servicio al Estado, del apartado B al A. ¿Y qué es eso? La reforma laboral que impulsó Calderón, que ha impulsado Peña Nieto, y que el problema fundamental que ustedes ven en estos momentos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que es del CENTE, es decir, es una porción disidente del CENTE, igual que nosotros como somos trabajadores, el problema con ellos es que los pasaron al apartado A en la práctica, o sea, los sacaron al menos del apartado B y les impusieron evaluación para la permanencia y la fracción 6, 7 del artículo tercero constitucional, la fracción 7, establece también la permanencia y eso es lo que se está manejando. Claro, los estudiantes y alguna gente, docentes, sobre todo no docentes, que no se ha puesto a estudiar, se lo manejan como si fuese con ello la legada de la democracia, una autonomía muy bonita, pero eso no dice, la autonomía está cotada jurídicamente, la fracción 7 del artículo tercero constitucional es fundamentalmente laboral y lo que quiere un grupo en el Politécnico, que fundamentalmente está formado por autoridades y que ayer Correa Jasso es director, Enciso Barrón, vinieron acá junto con Valverde, antiguo funcionario del Politécnico, pero no son los únicos, atrás del AGP están otros sujetos como Luis Arizmendi, se pueden rastrear, hay varias organizaciones que simultáneamente en 2014 empezaron a plantear autonomía y trataron de inyectarlo ante los estudiantes, los estudiantes ustedes pueden ver, revisar históricamente cuáles eran sus peticiones, no hablaban de un Congreso Politécnico, eso lo planteó por primera vez el 30 de septiembre Fernando Belauzarán y planteó la autonomía, metió una iniciativa de autonomía del Politécnico, a partir de ese momento tenemos la amenaza constante de los trabajadores de que en un Congreso Nacional Politécnico amañado se decida el paso al apartado de los trabajadores, debe entenderse esto, la autonomía se quiere disfrazar con el fetiche de la democracia, pero no es eso, quien lea detenidamente la fracción 7 del artículo 3º constitucional que se le había olvidado a la 4ª transformación y que por allí algunos llamaron ahí la autonomía, la autonomía es fundamentalmente laboral, pónganse a estudiar ese artículo y vean cómo nos remite al apartado A a la reforma laboral, al outsourcing, nos remite a los contactos por tiempo determinado, nos remite a condiciones de precariedad laboral, de inseguridad laboral, porque nosotros en el apartado B tenemos la seguridad del trabajo, la inamovilidad de la base, eso es el gran logro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y que está peleando, a ellos los sacaron del apartado B y ahora los reinsertan, pero no es por la bondad de nadie, es una lucha tremenda, y que quiere decir que nosotros, nosotros, cuando se dé la autonomía, tenemos que llenarnos de sangre, tenemos que ser violentados, etcétera, una munición tremenda para que logremos de nuevo ser insertados al apartado B, bueno, nos pongan a pensar en eso, gracias.